Pero, en ese afán de recogerla, y mi hijo también, él no daba nada, no volía en sí. Él no le reagía mal, no venía pas a él, le tomé de la cabeza, y vino un tabaco muy grande sobre las piernas, yo creía que se había matado. Intenté de recuperarla, pero tampoco pude. No fuimos al hospital, y allí Dios me ha recordado una cosa. Yo me levanté por la mañana ese día, y no me acordaba. Y cogí a mi compañera, por la mañana ese mismo día, estábamos sentados en un sillón roto que tenemos. Pero bueno, es como... Y le dije a mi esposa, Y le dije a mi esposa. He sentido un ataque satánico esta noche sobre la casa. Y yo sentí un ataque satánico sobre nosotros. Creo que viene un ataque del diablo sobre nosotros. Y yo tranquilo, y viene un ataque del enemigo. Pero ella me dijo, bueno, tranquilo, tú tranquilízate. Y va pasando el día, y yo sentía más la obresión del diablo. Me puse a orar, estuve orando, salí de la habitación, y le dije a mi esposa, me siento muy grave. No pasa nada. Y entonces se fue ahí, a llevar a mi nieta, y le dije, no te vayas, voy a darme un paseo del campo a meditar con Dios. Cuando iba meditando por el campo, Dios me habló, y empecé a invocar el nombre de Dios que cubriera mi casa con su poder. Señor, pude mi casa con tu poder. Y le dije a mi esposa, no te vayas hasta que yo no regrese. Bien. Seguí orando y seguí buscando a Dios. Y yo continué a prier y a chercher Dios. A la hora de dar una vuelta por el campo, hora y media, regresé a mi casa. Y una hora y una hora y media, me senté en el sofá. Y entonces me dijo mi esposa, ahora me puedo ir, digo sí. Y fue cuando ocurrió la vida. ¿Sabes? Dios me mantuvo todo el día, porque Satanás venía a hacernos mucho daño. Pero Dios frenó. ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Cayó, y el médico dijeron, es imposible que no te hayas matado. Y el doctor ha dicho, es imposible que no te hayas matado. Y que le hayas fracturado un hueso, porque cayó de cabeza. Y fue un derrame de sangre en todo el cuerpo. Pero gracias a Dios no pasó más mal. ¡Gloria Dios! Y el que pasa que viene, en el que viene. ¡Amén! ¡Amén! Por este caso no puedo venir. Por este caso es partir de venir. ¡Amén! O sea que he tenido muchos problemas para mí. Yo he tenido muchos problemas para venir. Pero estoy aquí. ¡Amén! 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 Me llamaban de otras partes de España y dije, no, no quiero ir. Porque ahora soy el responsable de Alicante otra vez. Porque ahora soy el responsable de la región de Alicante. Y tengo 47 iglesias a mi cargo. Y 300 pastores a mi cargo. ¡Mucho trabajo! ¡Mucho trabajo! Pero bueno, para vosotros siempre hay un hueco. ¡Amén! He dicho, ahí os los dejo y yo me voy con los hermanos de Francia. ¡Amén! Yo me envío en Francia. Os quiero y os amo. Recibir un saludo grande. ¡Amén! 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 Bueno, hoy quiero predicaros una palabra. Porque vamos a ir directamente al mensaje de la palabra de Dios. Hace mucho calor. Y quisiera hablaros de un tema muy importante. Y yo quiero hablaros de un tema muy importante. A veces nos preguntamos. Y a veces nos preguntamos. ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Por qué me está ocurriendo a mí? Quiero que escuches bien este mensaje. Yo quiero que escuches bien este mensaje. ¿Sabes? Hay cosas que nos van a ocurrir en la vida. En la vida, hay cosas que nos van a ocurrir. Una enfermedad. Una enfermedad. Un accidente. Si Dios no viene antes, dejaremos este cuerpo para marcharnos con él. Y como estamos hechos de tejido celular. Y estamos sometidos a la ley de la entropía. Nuestro cuerpo se va desgenerando poco a poco. Todo se degenera. Todo se degenera. Luego ahí ustedes pueden ver que el sistema o la teoría de la evolución es falsa. La teoría de la evolución dice que evolucionamos para mejor. Y eso no es cierto. La ley de la entropía dice que todo se va envejeciendo para peor. Entonces es la ley más que la teoría. La teoría. Amén. Y es una cosa que ha dicho la Palabra de Dios. Que todos vamos a ir desapareciendo poco a poco. Bueno, pero que Dios... Yo creo que esta es la última generación. Estamos en la última generación. Además, el domingo, si puedo, os predicaré de lo cerca que estamos de la vida del Señor. Va a ser un tema profético, lo voy a dejar para el último día, pero va a ser muy fascinante. Conforme a las subordenadas que están hablando los políticos mundialmente e internacionalmente, conforme están las profecías. Pero bueno, eso será para el domingo. Hoy vamos a centrarnos en que Dios te puede sanar un problema que tengas en el corazón. Antes que se me olviden. Antes que se me olviden. Antes que se me olviden. El teto. El teto. Y el David, que les doy las gracias de aquí porque hacen un esfuerzo maravilloso para lo traen. Y David, y yo le remercie porque ellos han hecho un esfuerzo grandísimo para que yo venga aquí. Amén. El teto. Bueno, y él tiene 56 o 60 CDs, que es un mensaje de una campaña en Sevilla, donde explico lo que es al gobierno humano con el gobierno de Dios. Hay 60. Luego al final, el que lo quiera, él lo tiene. Pero escuchen muy bien esto. A veces, Dios nos prepara para el sufrimiento porque Dios nos quiere hacer mejor. Les voy a explicar. Un diamante sale de la presión de la tierra. Un diamante no se forja en la superficie de la tierra. El diamante necesita mucha presión de tierra. Y cuando le caen muchas toneladas de tierra, a la presión de la tierra, de una piedra, tiene tanta presión que se convierte en un diamante. Para luego extraerlo, necesitan ponerle dinamita para explotar la tierra. Y la tierra, si pudiera hablar, le dirían, me estás haciendo daño. ¿Por qué me pones dinamita? Pero el que pone la dinamita le está diciendo, aunque yo te haga daño, lo que pretendo sacar es el diamante que llevas de aquí. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. 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 Nosotros, somos tierra, pero Dios ha puesto diamantes dentro. A través de la fricción y del dolor, Dios va renándonos, encendiendo la dinamita. ¿Quién es la dinamita? ¿Qué es la dinamita? La Biblia dice que el Evangelio es dinamita. Amén. Es de un anis. Dinamita. 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 Y con el fuego del Espíritu, coge la dinamita de la Palabra, la pone en el corazón, revienta la tierra, pero sale el diamante que Dios tiene. Primero, aplausos. Un aplauso fuerte a todos. Amén. Amén. Un aplauso fuerte a todos. Un aplauso fuerte a todos. Un aplauso fuerte a todos. Gracias. Luego cuando estés sufriendo, cuando tú estás en train de sufrir. Si Dios es el que te está sometiendo a esa presión, si es Dios quien te somete a esta presión. intenta darle gracias a Dios le pondré otro ejemplo y espero que aquí aplauda para que nosotros recibiéramos la vida Jesús es la tierra Jesús es la tierra es una naturaleza humana no hacía nada y tú dices que dices sabes cuando surgió el milagro sabes cuando salió lo mejor de él cuando Dios le sometió a la presión del sacrificio y pegándole rompió su cuerpo y sacó el diamante que había por ver perdón a los porque no saben lo que hace fue el mayor diamante que Dios los ha dejado fue tu perdón fue mi perdón fue nuestro perdón pero el perdón no pudo venir si su cuerpo no era flagelado no se sometía a la presión ni al dolor claro que sufría claro que le dolía pero estaba mirando los de Mimes estaba mirando a Francia estaba diciendo aguanto la presión aguanto la presión porque mi cuerpo es tierra pero aguantando la presión dice la Biblia que un soldado le traspasó el corazón y salió lo mejor sangre y agua que perdón aplaude la presión aplausos 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 gloria a su nombre gloria a su nombre apresión ahora bien Si Dios te somete a presión, bendito sea Dios. Ahora existe otra clase de problema. ¿Te lo digo? Es el problema que tú te buscas sin estar alineado a la voluntad de Dios. Y yo te lo voy a explicar después. De ese no se va a responsabilizar Dios de lo que te pasa. No tiene ninguna bendición. Te pondré un ejemplo. Samson era la voluntad de Dios que se casase con una mujer de Israel. Su padre se lo dijo. Y él dijo. A mí me gusta la del baño de Solec. Tú tienes la capacidad para elegir. Ahora los problemas que tú te vas a buscar. Yo no te voy a librar. Yo te libro cuando estás en mi voluntad. Tú luchas contra los filisteos. Y cuando crees que el agua te falta. Yo toco una roca y sale agua. Cuando tú samos en Dios porque soy yo el que hace. Tú estás en mi voluntad. Y por muchos filisteos que vengan. Los vencerás. Cuando estás en la voluntad de Dios. Por muchos problemas que tengas. Dios te dará la victoria de Dios. Y aunque tú creas. Que te vas a quedar. Un agua. Nadie te da un solo de agua. Tranquillo. Quién diría que una roca dura. Una roca dura. Que nunca sale agua. Le iba a darle una fuente para Sansón. Nadie es. Nadie es. Pero cuando estás en la voluntad de Dios. Aun las personas más duras. Dios las prepara para saciarte aquí. ¡Aplausos para Dios! 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 Si Dios toca. Y tú estás en la voluntad de Dios. No hay roca dura. Que no sea parte para beneficiar de a ti. La roca estaba rígida. Era una roca. No había sensibilidad. Si lloras Sansón que llores. Si te mueres que te mueras. Yo no te doy agua. Bueno, eso es lo que diría la roca. Sí, que yo te necesito. Sí, que yo te lo hago. Pero cuando Dios me miró la roca. Me contó. Me contó. Me contó. Me contó. Dice roca. Y la di, José. Sansón te necesita. Y si yo toco a la roca. Y si yo toco a la roca. Y si yo toco se lo hago. Aunque seas dura. Aunque seas insensible. Aunque seas sensible. Aunque seas sensible. Es una palabra profética para ti y para ti. Yo no sé cuántas decisiones y cuántas situaciones duras estás viviendo. Parece ser que en tu situación te vas a morir. Pero debes de hacer lo que dijo Sansón. Dice Sansón. Dice Sansón. Viendo que había tenido victoria. Clamó a Dios. Y él empezó a aclamar. Y dijo. Voy a morir de ese señor. Y él va a decir. Yo voy a morir de suave señor. No. No. Las cosas duras. Las cosas duras. Las voy a convertir. Yo voy a convertir. En sensibles. En sensibles. En sensibles. En sensibles. Y que un fuerte gloria de Dios. Un fuerte aleluya. Un fuerte aleluya. Aleluya. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Cuando se fuera a casarse con la mujer del baño de Sonec. Cuando se fuera a casarse con la mujer del baño de Sonec. Los filisteos le cogieron. Los filisteos le cogieron. Dios no le libró. Le sacaron los ojos. Dios no le libró. Dios no le libró. Empezó a dar vueltas en un molino. Dios no le libró. Y le dijo. Señor. Por qué me paga esto. Y le dijo. Me paga esto. Libérame. Eso te lo has buscado tú. Yo no tengo compromiso contigo. Y yo no tengo compromiso contigo. Cuando tú te vas de mi voluntad. Cuando tú te vas de mi voluntad. Lo que a ti te pase. A mí no me responsabilizas. A mí no me responsabilizas. Yo no puedo bendecir. Lo que yo maldigo. Amén. 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 Adán. Adán. Eva. Mientras tú no traspases el límite. Yo te cuidaré. Yo te bendeciré. No habrán fieras en el campo. No te faltará el alimento. Estarás siempre saludable. En el momento que traspases. No me responsabilizo. Te picará la serpiente. Morirá. Habrá crímenes. Habrá tormenta. No empieces a preguntar. Señor, ¿por qué? 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 Dos clases de situaciones. Una, que Dios las permite para sacarte lo bueno. Y te hace daño. La segunda, ¿eh? La segunda, ¿eh? Que estás sufriendo. Que tú sufres. Pero Dios no se responsabiliza de ti. Que estás sufriendo porque no estás en la voluntad de Dios. Que no sufres porque no estás en la voluntad de Dios. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén para Dios? Amén. Y un fuerte de gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Luego, ahora, voy a hablaros de esta situación. De esta situación peligrosa. De esta situación peligrosa. Écoutez. Capítulo uno. Verso ocho. Verso ocho. Ellos les dijeron. Libro de Jonas. Declara-nos ahora. Declara-nos maintenant. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor nos ha sobrevenido. Él es venu sur nos. Este mal. Este mal. Amén. Ahora les contaré la historia. Ahora les contaré la historia. Quiero. Este mensaje. Ce mensaje. Que vas a oír. Que tu vas a oír. Te puede ayudar. A salvarte tu vida esta noche. Tendrás que tomar una decisión. Tendrás que tomar una decisión. Tu devras tomar una decisión. Saber tomar una decisión. Es salvarte la vida. Y hay que tomar decisiones sabias. Y hay que tomar una decisión. Mire. Escútenlo. Para comprar una decisión. Hay que tomar una decisión. Para casarte. Tienes que tomar una decisión sabia. Si no se da una ruina tu vida toda la vida. Si no se da una ruina tu vida toda la vida. Para comprar algo. No lo compres. Enseguida. Reflexiona. Y pide consejo a Dios. Si Dios te lo permite tener. Antes de comprar un coche. Reflexiona. Párate. Pide a Dios consejo. Si esta en la voluntad de Dios. Cómpralo. Si no Dios no se va a responsabilizar luego de nada. ¿Sabes lo que estamos haciendo nosotros? ¿Lo hacemos? ¿Os lo digo si o no? ¿Si? Vale. Señor cojo esto. Señor bendice esto. Bendice. Y dice el Señor. ¿Yo no te he dicho que lo cojas? Si. ¿Cómo me lo voy a bendecir? Yo bendigo. Yo bendigo lo que tú quieres que yo coja. Amén. Amén. No estoy de acuerdo. Amén. Amén. Pues voy a decir otra cosa. Espero que ustedes tengan conocimiento. Llevaba. Había una hora de tomar una decisión. Había una hora de tomar una decisión. Lot. Lot. Su sobrino de Abraham. Le neuf de Abraham. Se pelea. Se disputa. Y Abraham. No quiere disputas. Ni contiendas. No las quiere. Lot. El honor se siente mejor que Abraham. Y ellos son mías como amigas.